Nosotros no tenemos diferencias con nadie, solo que no aceptamos chantajes. Imagínense que voy a una gira y me detienen, como frena, pensando que con eso ya va a tener López Dóriga y López de Mola y Ciro, tema para estarnos atacando. Ahora, pues me quedo ahí, no me quieren dejar pasar, pues aquí me quedo, yo también quiero protestar, porque no debemos nada, hemos tratado a las maestras, a los maestros, cómo se merecen, no se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime, así era antes. Y los medios callaban, hasta aplaudían, traían campañas en contra de los maestros, le echaban la culpa a los maestros de la baja calidad en la educación y empiezan a corear de que es lo mismo, no, no es lo mismo. Hasta les dije ahí en un discurso, se me vino a la cabeza algo que también se aprende en la lucha. Les dije, ni frena ni la gente, detienen al presidente.